Bienvenidos al mundo de las linduras. Debo decir que Contua siempre se esfuerza bastante en lo que es el tema del diseño de los personajes. Así que vamos a revisar en esta ocasión pues a esta chiquita llamada Linda, puesto que sí, recién me la acabo de hacer. Así que es mucho escándalo que comience la intro. A ver, como es clásico, siempre tenemos que hacer su análisis completo, pues no como te encanta hasta el fondo. Su clasificación es de tipo ataque, cosa que para lo que hace ahora, puesto que antes no me acuerdo si también estaba clasificada como ataque, pero da igual. La cosa que ahora sí está muy bien. En cuestión de los números bases, siendo que es un 3 estrellas, tampoco te voy a decir que tenga más de 10.000, puesto que esa es mi regla de los natfiles. Cualquier natfile que se respete debe estar por encima de 10k de vida. Pero como es un 3 estrellas, 9.885, pues es más que suficiente. En el ataque base, obviamente está muy bien, siendo que es un 3 estrellas. Encima es mucho más alto que otros natfiles que conozco por ahí. En la defensa base no hay nada que decir, puesto que 527 para ser un 3 estrellas que está clasificado como ataque, es más que suficiente. Pero sí, pues lastimosamente esta chiquita linda no podía ser perfecta porque casi lo es. Con ese par de ojos que tiene, pues lastimosamente debía tener algo en contra. Con la cual es, obviamente, la speed base que es muy bajo, pues 97. No sé si al decirte que tuviera 100 de speed base estaría bien, puesto que eso es más que nada para los natfiles. Pero quizás con 99 estaría un poquito mejor, pero bueno, no sé, es cosa mía. Ok, listo, ahora vamos a revisar los skills. En cuestión del básico, no ha mejorado más que, si no me equivoco, el porcentaje de activación, puesto que antes creo que era solo un 75%. Ahora, como te das cuenta, es de un 100% y en cuestión de skill ups aumenta solamente el ataque. En el segundo skill llamado Tu envidia es mi progreso, ataca a todos los enemigos con el poder de la envidia. Les debilita la defensa durante dos turnos con un 50% de chance, o sea, solamente es 50-50. Y absorbe su barra de ataque en un 20% con un 50% de chance, o sea, rompe defensa con un chance de 50 y a la vez baja la barra con un chance de 50. El efecto se activa con un 100% de chance si el enemigo tiene efectos beneficiosos. Ponte, por ejemplo, que se haya bufeado pues el ataque, digamos. En cuestión de los skill ups hace más daño y a la vez más chance para hacer esa cosa que sería pues hasta un 70% en cada uno, supongo, no sé. Y ahora el skill mejorado. En cierta forma digo mejorado puesto que cuando estaba haciendo esta chiquita en 2A... Ah, no, ya lo revisé. Lo que pasa es que cuando está en la forma base, así, es solamente por un turno estas cosas de los debuffs y cuando está en 2A es por dos turnos. Ah, ya lo entendí. Ya se me estaba haciendo raro. Ok, sigamos. Esta cosa pega de 3 a 4 veces, es algo random, puede ser 3 o puede ser 4. Cada golpe aplica uno de los siguientes efectos durante dos turnos. O bien rompe ataque, o bien rompe speed, o bien pone glancing hit, o sea, el golpe oblicuo. Y también, por qué no, pone esta cosa de bloqueo de efectos beneficiosos. Y por último tenemos esta cosa importante. El objetivo derrotado por este ataque no puede revivir durante la batalla. O sea, esta tipa se ha convertido en una anti-reviver. Es más, es la única anti-reviver de tipo luz en el juego. El cooldown es de 5 turnos y justamente en los skill ups hace más daño, 20% es interesante. Y a la vez un turno menos en el cooldown, que sería pues hasta 4 turnos. En cuestión de líder skill, aumenta la precisión de los monstruos de arena en un 26%, cosa que se entiende puesto que su ulti pone varios debuffs, así que está bien. Y en cuestión de las runas creme, que no encontré nada mejor. Estaba por colocarle rage, pero no encontré mejores runas rage. O sea, si tengo, lo que pasa es que no es para un combo tan rápido, puesto que quizás le dejo con, no sé, ponte, 85 de tasa, 200 y algo más de daño crítico. Pero el problema es la speed, ¿no? No llega ni siquiera a los más 100. Y si quisieras hacer pues un combo tipo, no sé, pues como en mi caso, Katy Perry, Bastet, Tiana y esta tipa como nuker global. Pues el tema es que sí, debería estar idealmente por encima de 120 de speed quizás. Como te das cuenta, solamente la hice de tipo fatal. En este caso, pues por el ataque base, tiene un ataque muy bueno. Revisamos los números, ¿ok? En este caso, pues acá, lasimosamente, no encontré nada mejor, puesto que acá idealmente debería pues estar con más 20 de speed para arriba. Pero, repito, no hay, ¿ok? Son runas simplemente de prueba acá, no está mal. El tema es que tampoco tengo ataque porcentual, lasimosamente. Aquí, repito, no encontré nada mejor. Acá idealmente debería estar pues daño crítico, creo que ni siquiera tengo, ¿verdad? De hecho, sí tengo, pero no lo quiero gastar, puesto que son legendarias. Y en cuestión de los números impares, esta de acá no está tan mal que digamos. Esta de acá, lasimosamente, la speed es baja, pero la tasa sí es buena. Y aquí, lo mismo, puesto que si no, no llegaba ni siquiera a 60 de tasa crítica. Pero sí, pues lasimosamente, la speed es su punto en contra. Y aquí simplemente le puse ataque, ataque nada más. Ah, ahora sí, vamos a revisar los multiplicadores. A ver, aquí tenemos la información de Linda Wawita. Acá pues vemos lo siguiente, en cuestión de los multiplicadores, el básico escala con ataque es de 4.4. Es bastante decente, la verdad. El segundo skill, como es de tipo global, se entiende que baje lo que es el número. El multiplicador sería de 3.3 según su ataque, obvio. Y en cuestión del tercer skill, por lo que veo, tiene un multiplicador de 1.5 según su ataque. Y es por 3, o en todo caso, asumo que por 4, puesto que el mismo skill lo dice, pega de 3 a 4 veces. En este caso, podría ser o bien de 4.5 o por supuesto de 6 el multiplicador. Así que vamos a revisar qué tal se comporta en lo que es ataques de arena. Bueno, vamos a buscar acá defensas como esta, por ejemplo, donde existan revivers, ya que Nana cumple ese trabajo. Quiero revisar bien, por supuesto, los golpes que son críticos, porque como tiene cuánto? 85 de tasa, pues realmente, aunque no lo creas, es un poco bajo, ¿no? Si tuviera pues 90 y tantos, quizás sería mucho mejor. A ver, aquí con suerte matamos a Kaki y a Fuki, puesto que estas tipas quizás aguanten, ¿no? Vamos a revisar. Me pareció por ahí ver un 10.000, pero curiosamente no maté a Kaki. Asumo que no pegué muchos críticos. Pero el propósito se cumple, pues no. La cosa es que nadie reviva. A ver, quiero revisar. No hagas un proc, ok. Para ver si alcanzamos a pegar con su segunda skill. Bueno, es un de tipo AOE, o en todo caso el básico nada más. Creo que, no, ya no llegó, lastimosamente. Sí, porque ese pintor tiene como 118 de speedbase, si es que no estoy mal. Bueno, no importa, le pegó a esa tipa. No empezó con su ulti, sí. Hubiese sido mejor así, pues no importa. A ver, el tema es que acá tenemos solamente... Uf, menos mal pensé que me iba a provocar a esta tipa de acá. Estaba diciendo que solo tenemos a un reviver, que sería pues Zammath. Vamos a ver si le pegamos decente o no con los críticos, por supuesto. Me pareció ver 9000, pero el propósito obviamente es matar a los que son revivers, tipo pues Perna, por ejemplo. El problema es que si nos encontramos con monstruos que son un poco más tanques, obviamente como Nana, o en todo caso como Taranis, quizás ahí tengamos un problema. Obviamente si estuviera con Rage, tal vez vería pues, y bueno, idealmente si tuviera 100% de tasa. Calculo que por cada golpe sacaría entre 10.000 a 11.000, en todo caso pues pegaría decentemente hasta máximo unos 40.000 un poco más. Porque como ya estoy viendo, pega más o menos unos 9.000, ¿verdad? Creo que sí, por ahí vi 9000, 7000. Obviamente pues el panda no se muere ya que ese tipo defensa, pero repito, el propósito es más que nada matar a los que son revivers o se reviven a sí mismos. Ah, menos mal que no me ganó un spin, ¿no? Entonces en este caso volvemos a hacer el protocolo, puesto que tenemos dos revivers. Uno que se revive a sí mismo, que sería el Zammath, y por supuesto tenemos a Nana, ¿no? El tema es que, eso justamente, porque no llego, eso también debes tener en cuenta para tu sincronización. Si tus monstruos están por encima, ponte que tú tienes temas 210, quizás, tú basté también más de 200, tú Katy Perry ponte por, no sé, pues 180 tal vez. A este tipo si le pones, como yo, pues en este caso más 90 y tanto, si es que no estoy mal, es muy posible que le corten el turno. Entonces lo más normal sería que esta chiquita estuviese pues por encima, no sé, de 140 de speed, idealmente. Sí, por lo que estoy viendo, le pegó a Zammath más o menos puros golpes de 9000. Y ahora quiero ver, ¿sabes qué? El segundo skill para ver qué tanto pega. Obviamente es un propósito de rompedefensa y a la vez bajar la barra de ataque, pues, ¿no? A ver aquí, bueno, otra Bastet que no me gana en speed, pero como te das cuenta, la barra de esta tipa comparada con las de estas otras tres chiquitas es muy baja, pues, ¿no? Bueno, asumo que en esta batalla, porque voy a meter el segundo skill, voy a perder, pero solo quiero ver el tema de lo que es el daño de pasada. Ok, pensé que me iba a pegar acá. Y por qué no, lo que es el tema de, ah, perdón, era absorber, no era reducción. Así que vamos a revisar de pasada también el daño. Ah, ciertamente no vi, solo vi por acá unos, un 4000 por ahí, pero obviamente, pues, el segundo skill, si es que no tendrás un rompedefensa, no creo que la usen así, ¿ah? Puesto que asumo que la usan así más o menos como yo estoy haciendo, pues, ¿no? Bueno, líder skill, speed, de pasada si tienes ya rompedefensas, o en todo caso, si no tienes a Katy Perry, podrías colocar algo como, a ver, no sé, se me ocurre, Samad, Tiana, Galeón y, por supuesto, este tipo de acá. Esta sí va a ser ya la última prueba, puesto que, de forma global, no está mal. Si es que tú la tienes y te hace falta un Nuker global, yo creo que sería muy buena opción, puesto que no, todos tienen a Kaki. Y, obviamente, no se consigue por mazmorra solamente invocando, pero es algo más, ¿cómo lo puedo decir? En cierta forma, accesible. Sí, porque yo siempre te he dicho, cada vez que invoques un monstruito de tres estrellas, que no se saque, por supuesto, en mazmorras secretas, tienes que guardar ese monstruo en el baúl bajo siete llaves. Porque nunca sabes cuándo con tu as podrá bufear a esos desgraciados. Yo, en todo caso, ni siquiera me acordaba o sabía que tenía a esta chiquita en mi baúl, entonces, pues, buscando por ahí la encontré y dije, ¿por qué no? Entonces, una vez más, vamos a revisar este último golpe, ¿ok? A ver, por lo que veo, no maté a nadie, lastimosamente. Sí, pues, el tema es que si estuviese con Rage y, obvio, estuviese con más Speed. Por ejemplo, se me ocurre que le podría dar las runas de Mephisto, porque, pues, Mephisto también es anti-reviver. Y ya sabes que su segundo skill, pues, no es muy útil, que digamos. Más que nada por el aumento de barra de ataque. El tema está en que Mephisto no está como ataque, daño crítico, ataque, sino está con Speed, daño crítico, ataque. Y, lastimosamente, pues, este skill no escala con Speed, solamente con ataque. A ver, el básico nada más para ver cuánto le pegamos si es que saco, por supuesto, un crítico. De hecho, 21 de mí no está mal para ser un cochino básico, ¿eh? Y es así como el Federico te enseña. Bueno, pues, como te dije, si no tienes ningún nuker de tipo global, en todo caso, podrías hacértela para que hagas, por ejemplo, tus Rush Hour con mucha más facilidad. Porque sí, a esa hora es normal que coloquen muchos revivers, tipo Perna, Taranis, cosas así. En todo caso, te diría que más o menos imites o trates de llegar a estos números. Bueno, por supuesto, si tienes Rage, mucho mejor. Pero el tema es que recién me fijo que no tengo mucha precisión. Y su ulti pone debuff, a menos, por supuesto, que te metas con Junos, no te conviene mucho meter bastantes debuff. Pero sí, pues, si no está Juno, o en todo caso Veromos en Defensas, curiosamente, tener unos, no sé, ponte, 30, 40 de precisión, estaría más que decente. O en todo caso, te podrías apoyar de su líder skill. Cierto, pues, ¿no? Si te pones a pensar, tiene dos skills de tipo AOE, el segundo y el tercer skill. Entonces, Despair sería una buena opción. Más o menos, acá pienso que le han puesto Speed, daño crítico, ataque, pues, ¿no? Ajá. El tema, lastimosamente, es que le bajo un montón de tasa, por supuesto. Y si revisamos las runas... Ajá, sí, pues, como es una Nuker, no tanto control, pues, ¿no? Le ponen Rage Blade. Como te dije hace rato, ya no me sobran runas Rage, por eso es que no me lo seleccionó. O bien Rage Blade, o por supuesto, si puedes. Entonces, obviamente, esto es algo básico, pero si tienes para darle will, sería mucho mejor. En caso que te enfrentes, por ejemplo, a Leos. Despair Focus, Despair Will, un poco más de tipo control, ya no tanto Nuker. Pero, no sé, no me gustaría hacer control con esa chiquita de ahí. Rage nada más, o en todo caso, Despair Blade. En cuestión de los números, asumo que en slot 2 le pondrán ataque, pero con sub de Speed. O, en todo caso, al revés, pues, ¿no? Speed, pero con mucho subestar de ataque. Vamos a revisar, a ver. A Han, de hecho, la gran mayoría le pone Speed, qué curioso. En slot 4 no hace falta decirte que es daño crítico, pues no, no hay otra forma. ¿Quién le pondrá HP? Qué raro. Y en slot 6, obviamente, ataque. No hay de otra forma. Bueno, pues, coméntame si es que te ha gustado su revisión. Por supuesto, si la tienes, te recomiendo que la subas. Repito, una vez más, en caso que no tengas ningún Nuker de tipo global, idealmente, por supuesto, que sea de tipo neutral. Y sumándole algo positivo, por supuesto, esta tipa es Anti-Revival. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y, por supuesto, salúdame a los enfermos que diseñan en Comtoaz. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.